Vamos a hablar sobre las siete dimensiones de conciencia. Cada dimensión es un grado de vibración o conciencia y los diferentes grados de entendimiento las cuales adquirimos según nuestras experiencias vivenciales de conciencia. Estas son según el conocimiento y la vibración energética que tiene que ver con la ley del ocho. La primera dimensión es donde están los átomos, las moléculas, los elementos es la energía material, es el reino mineral es el plano físico en su indensidad. En esta primera dimensión de conciencia existen las piedras bueno ya había comentado las moléculas estas empiezan a vibrar en un espacio vacío. La segunda dimensión es el reino vegetal y el animal esta dimensión es muy importante porque es el salto evolutivo más más importante es donde empieza la célula los organismos unicelulares ahí es donde apareció la vida y aquí se utiliza la conciencia colectiva tienen todos identidad ideológica y esto hace que puedan reconocerse todos actúan de manera instintiva son los animales por ejemplo que ellos saben qué hacer desde que nacen sin necesidad de que nadie les diga y los dirija ellos hacen todo instintivamente y en grupo tienen en esta segunda dimensión es mucho la conciencia grupal en muchas especies y esto lleva a que ellos lleven un grado de responsabilidad que trascienda y se expanda sobre todo que ellos se puedan expandir y trascender en la tercera dimensión en esta frecuencia vibratoria grupal aquí se pierde ese sentido aquí surge la fragmentación cada individuo desarrolla su identidad personal nos hacemos conscientes de nosotros mismos pero a su vez es donde nos sentimos más alejados los unos de los otros aquí es donde está en la tercera dimensión el miedo la desconfianza la denomina la dominación el control el poder la posesión los celos estos son indicadores de que un individuo sigue anclado a la tercera dimensión de conciencia cada cual mira por sí mismo y aquí en esta tercera dimensión hay mucho guerras sufrimiento separación y aunque es una dimensión donde se ejerce libre albedrío asimismo esto ha hecho que se haya creado cierto sufrimiento hay otras cualidades también pero se caracteriza por la separación y la fragmentación en la tercera dimensión de conciencia se vive con un cierto tipo de amargura pero cuando comprenden que todo tiene un motivo una causa un porqué simplemente comprendes que hay algo que lo rige todo que nada es arbitrario que todo tiene un sentido a partir de ahí empieza a dejar se empieza a dejar el victimismo esa incomprensión esa separación esa esos reveses de tortura frustrada y da el paso paulatino y empiezan a conectar empezamos a conectar en ese momento con la cuarta dimensión de conciencia en esta cuarta conciencia de de dimensión aquí empieza el camino de la integración hacia el ser único es un punto de partida a ir ascendiendo progresivamente cuando empezamos hacia un despertar siempre hemos tenido a lo largo de la historia grandes seres que nos han dado un impulso que nos han abierto los ojos y hemos ido creando una comprensión ya sea doctrina espiritual en este siglo 21 se está dando un despertar global a la cuarta dimensión de conciencia nos estamos abriendo a una nueva realidad y tenemos que alcanzar una masa crítica vibrando en este despertar para que se pueda implementar en el planeta en el planeta entero dar el salto cuántico a la cuarta dimensión para muchos ha tardado muchos años para otros seguirá tardando aún más mientras que para otros esta es una nueva realidad y seguirá actuando todavía entre la cuarta y tercera dimensión muchas cosas de la tercera dimensión estarán mezcladas con la cuarta dimensión porque se están mezclando los códigos de conducta de ambas dimensiones cada vez son más las personas que sienten la necesidad de buscar respuestas